Tenemos el privilegio de estar con un maestro que es Jorge Navarro Conocido internacionalmente, nacionalmente Después de todos estos años Porque son muchos Que son varios Pero se vení tocando también 55 Bueno, justamente La pregunta que te quería hacer es ¿Qué opina Jorge Navarro de Jorge Navarro? Ay, qué pregunta En general, Jorge Navarro no me gusta demasiado ¿Por qué? No, vamos a hablar Eso fue un chiste, quiero decir En el aspecto musical Me parece que a eso nos referimos A eso, sí No me gusta No me gusta escucharme Con lo cual quiere decir que no me gustaría Si yo estuviera del lado de afuera Escuchándome tocar Es posible que No, no, no me gustara Como espectador Porque cuando escucho las cosas que he grabado Por ejemplo, ahora que en este momento Tenemos este disco que lo ve con Gustavo El último que dice Te digo Escucho este disco que es el último Por ejemplo Hay cosas que Digo No poniéndome en crítico Sino Tratando de estar relajado Escuchándolo Hay partes que no está mal Pero Hay otras que Directamente no me gustan Entonces En general No me gusta escuchar Las cosas que he grabado ¿Por qué me llevo? Porque Encuentro que hay cosas Que no me gustan Y que Si tuviera No hacerlas No las haría Pero bueno ¿Cómo por ejemplo? Son giros O cosas que hago Que Por ejemplo En un tema Empieza muy bien un solo Y de pronto Me parece a mí Que se va Por un lado Que no me hubiera gustado Pero Como Yo defiendo mucho La cosa espontánea Y la cosa de la improvisación Muy pocas veces Paro una grabación O hago una segunda O tercera toma A no ser que haya un error Absolutamente Insalvable Que es una pifia Muy evidente Si vos lo hemos parado A no ser que sea en vivo Donde no podés parar nada Vista Si estás en vivo No, no, si Estás en vivo Pero Por lo general No soy un defensor De las primeras tomas Casi todos los temas De los dos discos En una toma Son primeras tomas Ese Ese gran talento Que siempre tuviste Todo en una toma No sé No sé si es talento O es Conformarme Hay músicos Que son más Pero vos no sos Conformista No en un sentido Pero sí en algunos Es como que a veces Quiero salir Que es un defecto Quiero terminar Como terminar rápido Las cosas No estoy No soy muy Analítico Hay cosas que Sé que otros músicos Y no sé Si es mejor o peor Que otros músicos Se hubieran detenido En ese lugar Y hubieran dicho Esto hagamos De nuevo O hagamos esta toma De nuevo Por esto que pasó Yo Es como que lo dejo pasar Y después Al tiempo Quizá me arrepienta ¿Entendés? De no haber Podido 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 hacer Podido Podido Transformarla O modificarla Exacto Exacto Pero bueno Siempre me queda La cosa de decir Bueno Pero eso fue lo que Lo verdadero Eso fue lo que apareció Lo que salió Y sigo defendiendo Y sigo defendiendo Esa postura Entonces ¿Qué opino yo De mí mismo? Bueno En lo humano Y eso No quiero entrar En ese No, no En la parte musical Pero en la parte musical Es eso Y lamento siempre Lamentaré siempre No haber estudiado El piano Y música Cuando debía haberlo hecho Que era cuando era chico Empecé a estudiar el piano Pero nunca fui Desde muy chico Pero nunca fui un buen estudiante Y podría haber estudiado Más y menos Menos mal Menos mal Pero podría tener Una dotación Por ejemplo Técnica Mejor que la que tengo Que a veces no No me alcanza O para algunas cosas Y bueno Pero ya está Entonces Trato de Con las herramientas Que tengo Ser lo más sincero posible Lo más Espontáneo posible Y lo posible Trato de no De no repetirme Cosas que es muy difícil En un músico Sobre todo Cuando no sé Es un gran talento Como yo Es decir Un músico de jazz Digamos De un nivel De un gran nivel Bueno Gracias Perdón Gracias por tu opinión Te digo por qué De un gran nivel Y te interrumpo ¿Con qué músicos has tocado? Bueno No ¿Con qué no has tocado? No, no He tocado con muchos músicos Muy buenos Y Por lo pronto Creo no haber estado En un nivel demasiado Malo Si no No hubiera podido tocar con ellos Así que bueno Eso quiere decir que Es lo que te decía antes Yo sé que tengo Un nivel profesional Aceptable Pero Siempre me queda Aquella cosa De bueno Podría haber Podría haber hecho algo mejor Podría haber estudiado un poco Pero bueno Ya está Entonces Trato de disfrutar Con lo que hago Y con lo que tengo Y bueno Por eso es que Sigo tocando Hay gente que a mi edad Se ha retirado O se retiran Yo Pero también Hay gente que Que es mucho mayor que yo En el caso de Planet Terry En el caso de Tantos músicos Que puedo nombrar Que siguen tocando Hank Jones El gran pianista Negro Hank Jones Que murió hace Ocho meses Seis o ocho meses Y su última grabación Creo que a los 85 años Y toca fantástico O sea que A mí me falta bastante Para eso Quiere decir que Todo depende de la personalidad ¿Verdad? Pero yo estoy seguro Que si vos A vos te faltaría un piano Ahí estaría Digamos En el sentido simbólico La muerte de Jorge Así que Te faltaría Un teclado O algo para Es verdad Es posible Es posible Yo disfruto mucho tocando No escuchándome Sino tocando 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 Y bueno Sacando cosas Sí Me gusta sacar temas No soy compositor Aunque últimamente Compuesto un tema Que no te había dicho Que se lo dediqué A Susy A mi mujer Desde 45 años Llevamos de casados Y le dediqué un tema De los grandes compositores Que es lo que hago Lo que nosotros En la jerga racística Llevamos los estándares ¿No? Los temas de Gershwin De Cole Porter De Yvon Berg Que hiciste los grandes ¿No? Etcétera Hay un tema Que me quedó Que todavía no salió El material discográfico Que hiciste Con Manuel Fraga Claro Porque no se editó Ah, no se editó No se editó Eso se grabó Ya van como cuatro meses Que se grabó Y la compañía Que lo grabó El dueño de la compañía Y los directivos Están muy entusiasmados Y piensan hacer Un Piensan sacar a la venta En marzo Y piensan hacer Un lanzamiento Una presentación De este disco Nada menos que en el Opera Vamos a ver Una cosa maravillosa Me parece Sí Me parece Un tanto arriesgado Pero bueno Ojalá Salga bien A veces las cosas arriesgadas Son buenas Siempre en vos Cuando yo Por ejemplo He venido A verte Con el super Va Con ese Gran Quinteto Que formaron Con Luis Sabina Gustavo Bargali Alexa Comunidad Reunión Cumbre Sí, eso fue muy bueno Coliseo Fue realmente Un éxito total Hace un año exactamente Hace un poquito más de un año Un poquito más de un año Sí Fue un gran éxito Vamos a ver Si el dúo De Manuel Fraga Y yo Despierta Este Digamos Despierta Esta expectativa Se va a hacer Comunidad Etcétera Pero Está pendiente Este disco Que se llama Perdóname Que te interrumpa No, está bien El disco se va a llamar Laguna Algo que tiene que ver Con el swing ¿No? Porque nosotros Los dos somos Los grandes Este Defensores Del swing En el jazz En la música Tanto Manuel Como vos Sí Así que es bueno Tomamos esa palabra Como para el nombre Del disco Que no es exactamente eso Pero tiene que ver Con el swing Lo que sí que yo veo De ambos Que yo creo que va a ir Mucha gente Y se va a sentir Digamos Interesada Por ir Porque son dos estilos Diferentes Manuel es A mi modo De escuchar A mi modo De De Melodía Es más clásico Más conservador Sí Puede ser No sé No sé Es rápido Es muy rápido En lo que es Digamos Este La mano es impresionante Parece que No sé cuánto menos tiene Sí Si 10 o 20 Pero Vos tenés un estilo De Digamos Más swing Más Como que tenés Una batería En el piano ¿Le das? Esas son las cosas Que se complementan Por eso Es bueno Que los músicos Que se junten A tocar A veces es bueno Y sobre todo Cuando tocan el mismo instrumento Como en el caso nuestro Que tocamos dos pianos Que sean estilos Que se complementen Y no que se imiten Sino que se complementen Pero en su estilo Yo en el mío Pero que La música Que surge De esas dos Personalidades Como vos decís Que son evidentemente Diferentes Y personales En algún sentido Que se complementen Y que de esas dos cosas Salga algo Algo nuevo Bueno Corre bien No te quiero molestar más No Salgo ahora Así que no puedo postergar Por eso Y te agradezco mucho Por la nota No por favor Gracias a vos No por favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!